¡Entre el rato! ¡Y ahí está el Sato Cale! ¡Con placer con Dios! ¡Envígame! ¡Vaya Luras y los Montes del Pueblo Santa Pesino! ¡Van mostrándole al viajero su belleza natural! ¡Y su tierra generosa que se entrega mansamente! ¡Para convertirse en nudos trigales o el blanco algodonal! ¡Con estos versos quisiera en un atraso estrechar! ¡A toda la paisanada de allá a la estancia y pa'l mar! ¡Y por un lado es el Sato Cale! ¡Holga la casal! ¡Y así nos va la familia! ¡Muchas gracias a todos! Tiempo del norte que llama al agua, como una fragua debe soplar Después de un tiempo lleno de esperas, las enemigas van a bebear La matineta es hoy en temprano y hay un lejano que no se va Parece un humo sobre las costas y anda nerviosa la llarará Quema los ojos tu polvalera, cristón botella todo el paisaje Y a uno le duelen las bolloncuras por tus gravuras, viento salvaje ¡Aquí lo vamos! ¡Gracias familia!